Estamos en la base logística de Albal, en la que estamos recogiendo y repartiendo electrodomésticos, muebles, enseres, colchones, que es lo que ahora hace falta. Y como os prometí, pues ya tenéis las camisetas del pueblo, salvo el pueblo conmigo arrodillado en el barro, porque yo, que tengo la mía, lo que sí que hago en todo momento, como llevo aquí desde el primer día, es postrarme, ponerme de rodillas, dar las gracias a todos los que habéis venido de todos los puntos de España a ayudarnos en Valencia, pero sí haciendo falta mucha ayuda. Por eso, tenéis ya disponibles las camisetas del pueblo, salvo al pueblo, arrodillado en el barro, arrodillado ante la grandeza y la fuerza de todos los españoles que habéis venido aquí a ayudar. Los que vengáis aquí a entregar, como este señor que acaba de llegar ahora mismo, a dejar sus cosas, podéis comprarla aquí, que serán 10 euros, porque las hemos impreso, y a través de la tostadora las tenéis un poquito más caras, porque es el precio que marcan. Todo lo que os acabo de ir a comprar cosas destinadas a seguir ayudando a los afectados de esta catástrofe. Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Hay figuras públicas que brillan por su inteligencia, otras por su sentido del humor. Y luego está Rubén Gisbert, que destaca por su inagotable capacidad de autoproclamarse héroe del pueblo. Este personaje, mitad analista, mitad influencer y enteramente amante de sí mismo, ha vuelto a dar de qué hablar. Su última hazaña no tiene desperdicio. Apropiarse del popular lema. El pueblo salva al pueblo para lanzar unas camisetas benéficas. Faltaría más. Que parecen diseñadas en una tarde loca de delirio narcisista, con ayuda de inteligencia artificial. Pero claro, no sería un episodio de el show de Gisbert si no llevara su ego hasta niveles bíblicos. Las camisetas no solo llevan el lema, sino que lo adornan con una imagen de sí mismo arrodillado en el barro, mirando al cielo como si acabara de recibir la iluminación divina. Y por si eso no fuera suficiente, los rodean voluntarios que, sorpresa, son básicamente clones suyos, con la excepción de una o dos mujeres, estratégicamente colocadas para aparentar algo de diversidad. Todo esto mientras el verdadero lema popular, creado desde la colectividad, queda reducido a una herramienta más para el autobombo de Rubén. El pueblo salva al pueblo es un grito colectivo que ha surgido, en crisis y catástrofes naturales, para celebrar el poder de la solidaridad ciudadana frente a la ineficacia de las instituciones. Es un lema de todos, sin dueño, sin rostro. O al menos lo era hasta que llegó Rubén Gisbert, con su habitual maestría para convertir cualquier cosa en su escaparate personal. Porque claro, si el lema es bonito y pega fuerte, ¿por qué no apropiárselo? Total, en el manual del ególatra de manual, la colectividad solo existe como un escenario más donde el protagonista es uno mismo. El diseño de las camisetas merece una medalla. No por su estética, sino por su capacidad para generar vergüenza ajena. A primera vista, podrías pensar que es una parodia, una sátira de algún creativo con mala leche. Pero no. Es 100% real y 100% Gisbert. La IA ha hecho su magia para retratar al propio Rubén arrodillado en el barro, rodeado de un ejército de clones con pinta de extras de una película de serie B. El cielo tormentoso, las poses dramáticas, las miradas solemnes… Todo apunta a que, y claro, como todo buen mesías, Rubén no está solo. Lo rodean unos cuantos voluntarios, pero, curiosamente, parecen sacados todos del mismo molde. Diversidad limitada podría ser el subtítulo de esta obra de arte conceptual, aunque para añadir un toque inclusivo, se han atrevido a incluir a alguna chica. Eso sí, sin barba. Porque hasta la IA ya tiene límites para satisfacer el narcisismo del creador. Que Rubén haya estado pringando en las zonas afectadas por la dana es innegable. Ahí ha estado, empujando palés, sacando barro, ayudando y moviendo todo lo que está en su mano. Pero mientras el resto de la gente simplemente hace lo que puede, él no puede evitar convertir cada acto en una oportunidad de autopromoción. Desde aquel mítico fallo de racor en su conexión en directo llena de barro, ensuciándose a propósito, ojo, hasta esta camiseta delirante, Gisbert tiene una habilidad única para transformar cualquier situación en un espectáculo protagonizado por él mismo. Es como si no pudiera resistir la tentación de documentar su martirio para que todos lo veamos y lo admiremos. Tampoco podemos olvidar sus hazañas políticas, no políticas o lo que sea que haga. El resto de voluntarios ayuda y vuelve a casa. Pero Rubén se queda un rato más para asegurarse de que su cámara capta el ángulo perfecto de su sacrificio. Porque no basta con ayudar. Hay que hacerlo, como si estuvieras protagonizando una escena épica de Hollywood, con barro, sudor y una buena dosis de drama. Comprar estas camisetas no es sólo adquirir una prenda, es hacer una declaración. Es decirle al mundo que no tienes miedo al ridículo, que estás dispuesto a ser el blanco de preguntas incómodas y miradas incrédulas. Porque, admitámoslo, estas camisetas no son precisamente un diseño de alta costura ni un artículo discreto. Son una oda al kitsch, un monumento portátil al ego de Rubén Gisbert. Imagínate explicarle a alguien que esa imagen no es de una procesión, ni de una película de Semana Santa, ni de un concierto heavy metal, sino de un tipo que decidió inmortalizarse a sí mismo con ayuda de Gia y venderlo como merchandising beneficio. Porque ni siquiera las bandas más ególatras del rock se atreven a tanto. Ni los Maiden, ni los Stones, ni Metallica. Pero Rubén, claro, no tiene miedo de cruzar esa línea. Lo más fascinante de Gisbert no es sólo su capacidad para equivocarse, sino para convertir sus errores en una secuencia interminable. Este hombre tiene un talento especial para caer en arcos, a veces literalmente, salir cubierto de barro, y cuando el aroma aún no se ha disipado, volver a hacerlo. Es como si tuviera un pacto con el destino. Cada vez que mete la pata, lo hace a lo grande, y antes de que pase la tormenta, ya está planeando la próxima. Lo verdaderamente molesto aquí no es que Rubén haya decidido vender camisetas. Es que se haya apropiado de un lema que pertenece a todos, a la colectividad, para convertirlo en el último capítulo de su epopeya personal. El pueblo salva al pueblo. Es un mensaje de solidaridad y humildad, pero en manos de Rubén se transforma en un cartel publicitario de su propio martiri. Al final, lo de Gisbert es un síntoma más de esta época donde el ego y el espectáculo dominan incluso las tragedias. Mientras el resto de los voluntarios hace su trabajo en silencio, Rubén convierte cada palé que mueve en una escena digna de una película. Y mientras lo haga sin cobrar del estado, bueno, que haga lo que quiera. Pero apropiarse del lema de la gente para vender camisetas con su cara es un salto mortal que no se le habría ocurrido, ni al mismísimo Bruce Springsteen. Así que si quieres una camiseta que sea un monumento al narcisismo, un imán para la vergüenza ajena y un recordatorio de que el ego no tiene límites, esta es tu oportunidad. Eso sí, luego no digas que no te avisamos. Comprar esta camiseta no solo es financiar una causa, es sumergirte en el barro del Gisbert verso. Literal y figuradamente. Pero eh, cada uno con su dinero que lo gaste en lo que quiera y sus gustos son respetables, aunque no compartidos.